...de transparencia y acceso a información pública del Estado de Chihuahua, a fin de establecer la máxima publicidad en todas las sentencias emitidas por el Poder Judicial del Estado, vinculando a la luz pública los argumentos, razonamientos y criterios para emitirlas, así como adicionar un artículo 81 bis para establecer las obligaciones específicas del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa en esta materia. Lo anterior, con sustento en la siguiente exposición de motivos. Diputada Presidenta, con fundamento en el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicita la dispensa de la lectura parcial de la presente iniciativa, así como que se permita hacer un resumen de la sustancia de la misma y que su texto se incorpore íntegro en el diario de los debates. Con gusto, diputada. Gracias. La transparencia y el acceso a la información pública son elementos esenciales de un Estado democrático. Por una parte, permiten a las personas conocer y entender sus derechos y su exigibilidad, y por otra, favorecen a la ciudadanía realizar un escrutinio crítico, bien informado y periódico del quehacer público. Cuando hablamos de transparencia, nos referimos a la información que el sujeto obligado debe poner a disposición de materia actualizada en los respectivos medios electrónicos, a fin de que las personas interesadas puedan revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo para actuar y sancionar. El acceso a la información es un derecho derivado de fuentes normativas internacionales de derechos humanos que comprenden las facultades de solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir todo tipo de información en poder de las entidades públicas y de cualquier organización que ejerza recursos públicos. En nuestro país, el derecho humano a la información se encuentra consagrado en el artículo sexto de la Carta Magna y regulado por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ahora bien, es importante mencionar que la fracción primera del segundo párrafo del mencionado artículo sexto constitucional establece que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. La incorporación del principio de máxima publicidad es uno de los cambios más fragmentales de las reformas constitucionales de 2007 en materia de acceso a la información, pues rompe con la tradición de la opacidad y discrecionalidad en el manejo de la información por parte de políticos y funcionarios públicos. Este principio es el eje rector en el ejercicio y garantía del derecho de acceso a la información y significa que las entidades públicas están obligadas a descubrir en su totalidad la información que generan, usan y conservan con las debidas salvedades legales. De igual forma, la fracción quinta del mismo artículo constitucional determina que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta de cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.